Gracias Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles y vemos López Mateos de las vialidades más complicadas en la asociación. Nos reportan un accidente, nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Santa Fe con 92 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en eso. Vallarta con 23, así en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es regular. Hay más información, que tengas muy bonito día, el aire es bueno. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias Rodolfo. A limpiar la atmósfera últimamente. Gracias Rodolfo. Y algo de información, que tengas un muy bonito día y un excelente fin de semana.